escribir, de verdad uno no lo puede explicar de hecho de la manera en la que me lo comentas y la manera en la que el disco estalla a nivel latinoamericano este, para mí para mi concepto, no sé si si no es así me corrigen, pero para mí este álbum fue el que prácticamente junto con manteniendo la diferencia el que dio a conocer lo que era el reggaetón cristiano en toda Latinoamérica pero el disco Los Vencedores fue como el que vino a romper muchos estereotipos si, si definitivo, definitivo y como te digo como se dieron las cosas ese disco ese disco también tenía un respaldo de disquera internacional como Pichi y yo lo tuvimos con manteniendo la diferencia que de los pocos cantantes que como Funky lo tuvo primero y después salimos nosotros con este disco manteniendo la diferencia y teníamos un respaldo de distribución internacional y a la misma vez pues sacan este disco de Los Vencedores que aparece de la nada porque como dice Sammy eso no se planeó nosotros nada más grabamos es más que la foto la foto del disco la tiramos después del concierto de de United Kingdom en la parte de atrás era de noche mira, víasen ahí pan y una foto a todo el mundo y esta es la caratura sí, sí